Viva León porque tiene lo que no tiene Madrid, una catedral bonita y un hospicio con jardín a la puerta llamas a la ver quién es, es un minerito madre que me viene a mí a querer a la puerta llamas a la ver quién es Un primo me llamó prima y me pareció muy bien, yo le dije primo mío, más que primo puedes ser a la puerta llamas a la ver quién es, es un minerito madre que me viene a mí a querer a la puerta llamas a la ver quién es Que te quiero he de decirte sin que me lo escuche nadie, tan cerquita, tan cerquita que no se sientan ni al aire a la puerta llamas a la ver quién es, es un minerito madre que me viene a mí a querer a la puerta llamas a la ver quién es En la sala de la audiencia tengo yo un juicio pendiente y en la sentencia me sale que te quiero he de decirte sin que no se sientan ni al aire a la puerta llamas a la ver quién es, es un minerito madre que me viene a mí a querer a la puerta llamas a la ver quién es Bien, tenéis Gracias Gracias Gracias.